Hola que tal Youtube, continuamos con otro capítulo de Call of Duty Modern Warframe 2 Estamos en Brasil recién, ahora vamos con los Rangers Los Power Rangers ¿Y con quien voy a jugar ahora? No se quien seré Podría haber un problema técnico en un módulo ACS, señor San Bravo, atención, estamos realizando un diagnóstico por avería Esto está despejado, base, serán puntos fantasma, cambio Zulu Ex-Ray 6, vemos unos 100 objetivos en el sector, confirmen Negativo, base, esto está despejado, no se que decirles, interferencia solar, hoy hace mucho sol Sierra Delta, es posible que tengamos el ACS averiado, ¿tiene objetivos a la vista? Son muchísimos Oh, pasar de guerra Veo cantidad de cazas en I-95, ¿cómo han conseguido pasar? Espere, intento contactar con la unidad más cercana del sector Lo recibo, aquí primer batallón, 75 regimiento de Rangers, sargento Foley, comandante en funciones de Hunter 2, 1, cambio A todas las estaciones, la vigilancia por satélite ha sido desactivada, los satélites y radares no están operativos Oh, que ala caja Y va, que ala caja Y va, que ala caja Soy James Ramírez Golberines Oh, que ala caja Oh, que ala caja Oh, que ala caja Murieron Ah, no, murieron Ahí todos los arquitectos Foley Ese es Fagan Foley Un perrito Están haciendo cagar Estados Unidos Los hombres tradicionales se dirigen a su posición pero han encontrado mucha resistencia No Vamos Vamos, vamos, vamos La culpa de Makarov toda esta guerra Esta es la guerra por Makarov Makarov hizo que Rusia se tirara contra Estados Unidos Bueno, darle en Chile no pasa nada, así que De igual no me preocupo mucho ¿Ese es mío o enemigo? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Cómo le tiro? Con Q Llevamos la granada de humo, ¿nos sirvió mucho? Chota la mía Avanzalo acá Vamos, vamos, vamos Al cual callejón Acá Chucha, no son mío Un pago que atrapado hace... ¡Oh! Se salió Quería hacerlo explotar ¿Qué otra arma tengo? Víctora va a cambiar ¡Devuélvela, devuélvela! Va, 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 va ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! desgraciado por la espalda que mate flota voy a matar de nuevo desgraciado donde adentro pero avancen ustedes que onda que onda tal vez cuando avancen oh un notebook adentro vamo 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 es el burger king burger king todo vamo 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 informa Lo llevamos a la cámara Es casi acorazada ¿Cómo está? Sigue inconsciente Algún solicitado Algún eche un ojo ¿Qué más? Hay suministros en el tejado Con una torreta M5 No mire Al tejado Mire esos suministros Voy a usar una mirada Vamos a venir a trabajar acá Vamos, sube, 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 sube Atentas, nenas Hay camiones hacia el sur Ni ahí, si lo veo Si lo veo yo con el sur Dos docenas de unidades de infantería Ouch Muere, muere 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 No mate ¿Serán puros rusos estos? Tenemos contactos al norte Disparen ahora al norte A ver Esto se puede sacar parece Vamos, vamos, vamos Vamos con la fuerza Si hay un Jedi ahora Déjalo ahí Ahí ¿Están entrando los locos? Mala idea Tirarse En realidad no Me quería tirar Quería mirar nomás Pero Pero bueno Tenemos contactos al norte Disparen ahora al norte Vamos con la fuerza Aquí No saben para dónde correr Actos de creación Junto al edificio de barco de LMS Han entrado en nuestro perímetro En el tejado Están siendo para acá Dame la desgracia Oh, oh Iván ya ha tenido bastante Cabo 2 Informe B de Raptor Cambio Está a salvo y estable Entendido Comprueben sus armas y posición Volverán 2-1 Delta Alerta Se aproximan 2 BTR desde el norte ¿Qué son? ¿Qué son BTR? Algún tipo de Oh Vamos a disparar con esto Fuera del tejado Fuera del tejado Voy, 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 voy Puta, dejé mi Mi arma arriba Controle sus misiles Está en el restaurante Al oeste Cambio Ramírez, vaya y mate A ese cabronazo Levanto parte del pelotón Para ayudar ¿Verdad dónde voy? Faya Au, au, au Che, tú, vándale De vuelta De vuelta, de vuelta, de vuelta Puta, no, matar Escóndete Sargento Foley Oh, lo mataron ¿Por qué no puedo disparar? ¿Qué onda no puedo dispararle Con mi bazooka? Había visto otra Para aquí A este Si, se, oh No, no, mate No, no, mate Vamos, fuera acá, vamos, fuera acá Vamos a ver la vuelta Quedarse la vuelta Quedarse la vuelta Pero esos monos ¿No son míos? No Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oh, sí Hasta que llego Corre Corre, corre, corre Corre Corre, corre, corre No, no, no Está la cresta Si no me asunta ya Puta, estos monos No, me lo mataron Corpo tierra Vamos, vamos, vamos Con cuatro Ah, bueno, yo manejo el misil Brindado enemigo Chao Otro, otro, otro Che, tu manga Requi me dispara No No, no, no Me maten Buen trabajo Reagrúpense aquí Oh, bueno Enemigos rápidos A cubierto Buen trabajo Reagrúpense Ah, mueran Estos locos están ahí Ahora están dentro Otro, otro, otro Hay que salir pitando En el edificio Antes de que esas unidades Rápidas hagan otra pasada Oh, yo estoy afuera Llevamos al Bulgertown Vamos al Bulgertown Me voy a comer un poco Yo invito Yo tengo las cunades Así que yo invito No se lo ocupen Au, au, au No se, no les gusta Que vaya con las cunades Si, no me di cuenta Vi al enemigo cerca No están cerca Están adentro No se, no me disparo Porque no sé si No, era mío Oh, la me va a matar Están todos en cocina Aquí Atiendo a alguien ¿A qué le atiendo? Ya voy Dos dólares Proteger Voy ¿Qué tres? Ah, proteger A ese loco Sigiles Vamos Sale, voy Imbécil Oh Mételo adentro Mételo Mételo A ver Ay Otrar un notebook Ahí lo regí ¿Qué onda? Otrar un notebook Bueno, bueno A la sur Mué 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 Oh, voy a morir Caleta aquí 10 menos Tiene buen ojo 10 menos Dale, dale No Mué Mué Oh, está buena esta Mué 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 No, no, no Me gustó este Me gustó esta arma Vamos Mué 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 Otra, otra, otra 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 A ver ¿Dónde? Oh ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ramírez, Ramírez Tanto Ramírez Oye Puta Pues que lo desactivaron Loco Está entero bueno La cuestión Mate como a 100 Por favor No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cantero Qué pasa? Todo el arma Au 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 Faron No lo veo Si quieres los atiendo, pero da uno No tienen que entrar pegando a lazo Nos trae ese helicóptero enemigo Voy a atarme mejor A ver si encuentro un hill Vamos, vamos, vamos todos No, no, no era por aquí Por fuera Vamos por fuera, ah era el del lado Vamos al negocio del lado Entro por aquí Ah, mucho mejor que una Eh, tal vez se la quiere usar delante Bueno, dejaron usarla More Me lo che, y era Bien, helicóptero abatido No ¿Dónde cayó? Oh Mueren, mueren, mueren No Tengo un goleado 1 Se aproxima a su posición Un helicóptero enemigo bien cargado Cambio No 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 Tengo más misiles Vamos, 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 vamos Ahí me pensaría que me voy a soltar Wow Corre, corre Oh, loco esto Ah, el que había agarrado delante Pero me lo llevo a otro lado Ahí está Ah, está No Mare Mate Bien, helicóptero abatido Qué onda ese No es mío, por Ah, este es loco Ah, no le siguieron más, malo Ah, no son míos Ah, bueno, nos vamos Nos vamos Me voy corriendo, loco, me están rentando balazos Corre, 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 corre No te hagan Zipos, corre Pasamos a pedir algo rápido aquí Me tienen cerrado Vamos, vamos, vamos Me voy a comer, ¿a dónde? Me voy a comprar algo para el camino, pero Está cerrado Listo Ya, vengan, súbanse Una foto, una galla ahí ¿Quién será? ¿Y aquí no te vi helicóptero? ¿Esa metralleta? Vamos Una misión, encontré larga esta misión Pero ya terminó Así que nos veremos en el siguiente capítulo de Call of Duty y Modern Warfare 2 Adiós 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 Adiós